Después de un día agitado Mi cuerpo cansado se siente morir Mis fuerzas me abandonaron Y hoy entrellando regreso a ti Señor Jesús, tú eres mi fuerza Señor Jesús, mirá mi dilema Siendo una hoguera en mi ser Una y otra vez Quiero sentirte en mi espacio Y así comenzar a temblar Y siempre adorar al Dios que me sea glorificado Dios, perdóname Yo quiero sentir tu presencia en mi ser Mira mi condición, sé que no es la mejor Más ante tu altar busco restauración Oh mi Dios, perdóname Yo quiero sentir tu presencia en mi ser Mira mi condición, sé que no es la mejor Más ante tu altar busco restauración Perdóname 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 Señor Jesús Perdóname Yo quiero sentir tu presencia en mi ser Yo quiero sentir tu presencia en mi ser Yo quiero sentir tu presencia en mi ser Mira mi condición, sé que no es la mejor Sé que no es la mejor, mas ante tu altar busco restauración Perdóname, perdóname, perdóname Señor Jesús Dios perdóname Perdón te pido Padre, sabemos que hoy te hemos fallado, pero venimos ante ti Humillados y arrepentidos, porque sabemos Señor que sin ti no hay nadie Señor Señor las gracias te pido otra vez, perdón Padre Celestial Perdóname Sabemos todo el daño que hemos hecho a todos tus padres Señor A nuestra familia y amigos Señor Pero sé que soy nuevo Señor Tengo una nueva vida Y mi misión ahora Señor Es dedicar toda mi vida a ti Señor Te amo Padre Te queremos Señor Gracias mi Señor Y ahora somos soldados, guerreros tuyos Padre G.O. West Te dice con todo el corazón Perdónanos Gracias papá No sabía lo que hacíamos Señor Sin ti no somos nadie Señor Perdóname 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 Señor Señor Jesús Sí, Señor Antes de G.O. West